Bienvenidos a People VIP, continuamos con más y hoy tenemos el honor de tener aquí a Natasha Dupeyron por un proyecto súper especial. Bienvenida Natasha, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de platicar contigo. Sí, oye, bueno, quiero decirte, bueno, venimos a hablar primero que nada, me quiero adelantar muchísimo. Vamos a hablar de esta nueva película de Pantelion Films que se llama Cuando sea joven, que es una comedia basada en una historia coreana y está súper divertida. Felicidades por el trabajo, magnífico trabajo. Quiero decirte que has logrado tu competido, me has hecho reír muchísimo. Muchas gracias, qué padre que te gustó. ¿Y lloraste? ¿O no? No lloré, pero como que se me ahogaron los ojos un poquito. Qué película tan fantástica. Es sobre una, cuando empieza la película vemos una ancianita, que es Verónica Castro, que de repente como que nadie le hace caso en el súper, en la tienda, ya la quieren meter a una casa, un asilo para ancianos, y de repente algo sucede, algo mágico, que le cambia la vida y de repente se hace joven y esa joven eres tú. ¿Qué nos puedes adelantar de este personaje? ¿Cómo te preparaste para ser una Verónica Castro, digamos joven, aunque es todo ficción? Sí, pues fue todo un proceso. La verdad es que la pasé muy bien. Esta filmación la recuerdo con mucho amor. Platicando con Ben O'Dell, que es uno de los productores, y Raúl Martínez, les contaba que estaba preocupada porque tenía miedo de hacer pues una parodia, o de una parodia de una persona mayor, o una parodia de Verónica, que justo es lo que yo no quería, ¿no? Y entonces llegó a mi vida Maru Bravo, que fue mi coach, y con ella estuve trabajando, creo que fue mes, mes y medio antes de empezar a grabar. Y empezamos a trabajar desde la postura hasta la forma de respirar, basadas en Vero, pero también las personas de la tercera edad. Y fue un proceso hermoso. Fue intenso, porque fue intenso, la verdad no lo voy a negar. Sobre todo porque aparte no es como que nada más iba a ser a una compañera actriz, me tocaba ser a Verónica, que en parte creamos el personaje juntas, pero ella tiene una forma muy especial de hablar, de reírse, de respirar, de todo. Entonces, claro, la presión era un poco más fuerte. Verónica se cortó increíble, ella también fue parte fundamental de que yo pudiera llegar a este personaje de esta forma. Y luego la música. Yo canto, pero yo estaba muy nerviosa de cantar boleros, porque a mí me encantan los boleros, y respeto mucho a todas las personalidades que están detrás de ellos. Y entonces tuve clases de canto, grabé las canciones con Julio Reyes ahí en Miami, y el resultado también me sorprendió. Creo que me tomaron en las manos dos personas increíbles y dijeron, confía, vamos a hacerlo. Y creo que el resultado es hermoso. Yo veo la película y me río, pero yo sin lloro. Y yo sé de qué va, yo sé de qué se trata, y aún así la película me conmueve. Creo que tuve mucha suerte de estar rodeada de gente, no solo talentosa, sino amables, compartidos, que justo me confiaron como su experiencia y me agarraron de la mano. Y el resultado, yo estoy muy agradecida. Y bueno, vamos a terminar la entrevista yendo a esa parte de la música que es tan fundamental en esta película. No solo porque uno de los personajes forma parte de una banda, que al principio le va, pues, no muy bien. Y no tiene millones de seguidores. Creo que tiene 20, dicen en la película. Sí, justo. Pero el soundtrack. ¿Qué es soundtrack? Y yo creo que si uno ha pasado por una gran capital de América Latina, especialmente en la Ciudad de México, y, pues, conectas con él, ¿no? Porque hay bolero, hay rock, hay un poquito de todo. Y luego están tus dotes del canto. ¿Cómo te sentiste? Ya hablabas un poquito de esa preparación que tuviste con la coach. Y también, me imagino, incluso creo que lo mencionaste de voz. ¿Te ha dado idea de en algún momento explorar también esa parte tuya del canto? La verdad, me gusta mucho cantar. No sabía que podía cantar así. Después de las clases y de... Yo amo los boleros, pero después de cantar boleros, bueno, ahora yo tengo una playlist enorme de boleros porque me volví muy fan. Conecté muy bien con ellos. Pero a mí me lo que me gusta es la actuación. Entonces, si la actuación me permite cantar, yo feliz. La verdad es que no me imagino ya sacando un disco o... No, la verdad no. Yo me imagino justo actuando y cantando. Creo que eso fue un gran experimento para mí porque no sabía que lo podía disfrutar tanto. Gracias a ti. Es un gran proyecto. Es un verdadero regalo. Natasha Alperón, qué gusto verte. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo.